Cuchi Cuchi Compay Cuchi Compay Cuchi 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 C Cuchi, 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 cucha Y la negrona vamos a gozar Ay, que cuchi, 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 cucha Que no me diga que no hace nada Ay, que cuchi, 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 cucha La rumba buena para bailar Ay, que cuchi, 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 cucha Y si yo me paro pierde con paz Ay, que cuchi, 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 cucha Y mira negrona ven a gozar Ay, que cuchi, 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 cucha Que no me diga que no hace nada Ay, que cuchi, 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 cucha Y esto vino de mi amifla Ay, que cuchi, 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 cucha Radio Progreso La onda de la alegría Ay, que cuchi, 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 c